¿Cuál es el proyecto que escribí? La Iglesia era una parte del Reino Romano, a la cual pertencía la actual Galicia, el norte de Portugal, Zamora, León. El primero a independizarse del Imperio Romano, a cunhar la moeda, en el fondo el primer Estado Medieval. Es decir, que fuimos a primera región a independizarse del Imperio Romano. Fomos soberanos durante 200 años. ¿Y a Guía qué tal? ¿Qué? ¿A tu acompañante? Inés, ven, a Guía ven, ¿qué quieres que te diga? Xa, vi en las fotos que es una rapaza muy guapa, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Que a miña moza se está celando de ti. ¿Quieres que te diga eso? ¿Yo? Sí, ya sé que a ti no fiz hechos nada, pero él es así, siempre le pasa lo mismo. ¿Qué quieres decir? ¿Que voy a ser despedida? No, no puedo votarte ni quiero. Es imprescindible en este documental preciso. 你 que puedes는데 que te diga eso porque yo he ju de numa igualada de mi anno. biasade-o... No, no puedo votarte ni quiero. Are you thanks a miña o tu begin Barbados? Fui una solididad. ¿Qué quieres que te diga eso?